Bueno amigos, bienvenidos a un video más, pues aquí estamos nuevamente en la casita de Doña Maiti, ¿verdad Doña Maiti? Sí, gracias a Dios, vas aquí y están otra vez. Yo le bendí a Doña Maiti. Yo le bendí a Don Julio. Nosotros somos hermanos en Cristo. Ah, sí. Así le gusta. Somos hermanos en Cristo porque vamos a diferentes iglesias, pero todos somos una familia. Sí, todos le servimos al mismo Dios. Al mismo Dios servimos. Vamos, vamos. Así es. ¿Y qué tal Doña Maiti? Pues por aquí, mira, está bien. ¿Ya se les devolvió el asunto? Pues sí. Sí. Pues sí, le devolvió, sí. Ya ahí, ya se entregó la moto y ya ellos me dieron el dinero. Ah, ¿le devolvió el dinero? Ajá, sí, ellos devolvieron el dinero y yo devolví la moto. El resto de dinero que estaba pendiente, porque le habían dado dos mil. Sí. Y quedaban pendientes de quinientos. Sí, pero se comunicaban con la suscriptora, la suscriptora les dijo que ese dinero ahí quedara. Ah, sí. Pero que me entregaron los dos mil quexales. Sí, ahí quedan los que no se exhalan. Sí. Sí. Y ya todo arreglado, gracias a Dios, pues. Eos en su casa, yo en mi casa. Sin problemas. Sin problemas, como no, no, ellos allá y yo aquí, gracias a Dios, pues, ahí, ahí estamos. Sí, pues. Sí, pues. Sí. Bueno, ¿y qué tal ha estado aquí? ¿Qué tal ha pasado aquí en su casa? Pues bien, gracias a Dios, estamos bien aquí, estamos bendecidos, gracias a Dios, ahí sí que. Tienes que pasar por todas esas cosas, problemas y todas esas dificultades que a veces pasan, pero lo bueno que hay que saber, pues, salir uno adelante. Adelante de los problemas. A pesar de todo lo que venga, uno tiene que seguir uno luchando, ¿verdad? Porque ahí sí que tenemos que levantarnos, ¿verdad? Y seguir. Así es, siempre pruebas, luchas, problemas. En la vida siempre van a haber, ¿verdad? Lo importante es si el otro, pues, por ejemplo, es fuego, uno trata de hacer agua y apaciguar el problema, porque si el otro es fuego y uno es fuego, pues los problemas. Sí, el problema sigue. Se agrandan en grande, ¿verdad? Bueno, pues, ya usted, pues, hemos visto que es bien tranquila y no le gustan los problemas. Sí. Y nos alegramos de que se haya resuelto el asunto, que ya le devolvieron parte del dinero, ahora los otros que estaban pendientes, pues, ya platicaron cómo van a quedar. Sí, ahí, pues, la suscriptora quedó de comunicarse con la señora Amalia, que ella es la que lleva, va a, tiene ese dinero, ¿verdad? Ella es la que va a, ella es la que se va a hacer cargo de ese dinero, y ella le va a dar instrucciones, que es lo que ella debería hacer. Ah, ya, y a eso pues venimos hoy, ¿verdad? Eh, para comentarle que el dinero, esos dos mil quetzales, se van a utilizar para la construcción de su casa. Se va a ir a los fondos de la casa. Sí, ella dijo que se iban a ir para los fondos de la casa, y le iba a dar instrucciones a la señora Amalia, que se iba a, en qué se iba a usar el dinero. Ajá. Ah, así que qué bendición, va, porque ahí sigue, como dice la Biblia, que todas las cosas ayudan a bien. Sí. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Sí, porque su buen corazón de ella era, pues, que mi esposo tuviera un medio de transporte, para él poder llegar, y ya no estar pidiendo el salón, ¿verdad? Ajá. Pero, ahí sí que, pues, no se pudo, entonces ella, pues, igual manera lo dejó como una gran bendición también, que es para mi casa. Sí, es para la casa. Sí. Sí, se necesita bastante la casa. Se necesita bastante. Usted está sufriendo bastante, ahorita, por lo del agua, que el invierno, prácticamente, se nos está viniendo antes de tiempo. Porque los inviernos acá empiezan, normalmente, en mayo, pero ahorita, desde marzo, nos ha estado lloviendo. Sí, es cierto. Ajá, nos ha estado... Y bastante fuerte. Se está adelantando el aguacero, y bastante fuerte. Y cuando llueve, me sangrolotea pleno de la lámina. Esa es la que llovió, pues, esta gritaba ella, porque el ruido de la lámina. Sí, pues, la asustaba. Sí, se asustaba ella, y... Y quien no, así, uno de adulto, pues, siquiera que no, pues, da temor de ver cómo corren los aires. Acá corre bastante aire. Sí, corre bastante aire. Corre bastante aire, ¿verdad? Pero, primero Dios, Doña Maiti, ya, pues, el proyecto de su casa, pues, primero Dios ya... Sí, primeramente Dios, sí. Ya que es el sueño de toda persona, ¿verdad? Para tener su casa propia. O sea, todos tenemos ese sueño, ese deseo, y si Dios nos ha dado la capacidad de poder soñar, es porque Dios nos puede hacer realidad nuestros sueños, ¿verdad? Así que... Dios es grande. Primero Dios, Doña Maiti. Ajá. Dios es grande, y pues, es el que Dios, pues, nos va a ayudar a como nos ha apoyado siempre, ¿verdad? Dios ha estado con nosotros siempre, en todo momento, y, pues, ahí, ¿verdad? Con la ayuda de él, vamos a salir, a seguir caminando hacia adelante, ¿verdad? Así es. Usted lo que tiene que recordar, como buena cristiana, es de que Dios tarda, pero nunca olvida. Sí, sí, así le digo a mi esposo mío, pues, yo no le deseo mal a nadie, sino que... Yo lo que digo, pues, que Dios es grande, y, pues, él no se queda con nada, y él siempre lo bendice a uno. Así es. A pesar de lo que pase, solo hay que reconocer que él está con nosotros. Nosotros lo siente. Así es. Los problemas, pues, siempre están a la luz del día, ¿verdad? Pero nosotros, como cristianos, lo que tenemos que hacer es, ven, decir a las personas. Sí. Ajá, porque fíjense que uno, como cristiano, no puede guardar rencor en su corazón. Sí. Ajá. Tiene que aprender a perdonar, porque si nosotros amamos solo a los que nos aman, a nuestra familia, a nuestros amigos, pues, no haríamos nada, ¿verdad? Sí. Tenemos que amar a los que nos aborrecen, a los que están contra nosotros, a esas personas, es que uno también tiene que desearles lo mejor. Ajá, desearles lo mejor es el verdadero evangelio, y uno, este, aunque se lo hagan a uno, uno lo haga, no importa, ¿verdad? Uno tratar de estar en paz, ¿verdad? De estar uno perdonado y olvidar todo lo que pasó, porque uno tener eso en la mente, lo del problema emocionalmente le afecta. No, y tienes también la palabra de Dios que uno puede estar buscando de Dios, pero pongámosle en la mente, que si en ese momento Dios viniera y yo tuviera ese hoyo en mi corazón, pues, ¿a dónde iría mi alma, verdad? Se quedaría. Se quedaría. Entonces, no es bueno guardar hoyo en nuestro corazón. Tener algo contra alguien. Sí. Y por eso, como dice la palabra de Dios, va, que si le peguen una mejilla, pues, que ponga la otra, y entonces, pero si nosotros nos igualamos, va, ¿qué estamos haciendo? No, no estaríamos haciendo nada. Así que, el cristianismo siempre es criticado por las personas. Ajá, y es lo que cuesta, fíjense, mucho, va, porque lo que más le cuesta al ser humano es perdonar. Sí. O sea, y si perdonamos, perdonamos solo de acá para afuera, pero no perdonamos de corazón. En cambio, el Señor dice que Él perdona todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones y Él no se acuerda más, o sea, perdona y olvida. Hay que hacer como un niño, dice. Ajá, perdona y olvida. En cambio, nosotros perdonamos. Y guardamos. Pero siempre nos recordamos, va, y cuando nos recordamos de ese problema que tuvimos con alguien, el asunto nos hace daño porque traemos a memoria y ya viene nuestro corazón nuevamente. Entonces, lo importante es, pues, le hagan lo que le haga a uno, pues, seguir en paz, gracias a Dios, y el problema, pues, de doña Maiti, pues, ya se solucionó, pues, es lo que se quería, va, y ya uno duerme mejor, come mejor, vive mejor, porque uno sabe que nadie tiene uno contra alguien y alguien contra uno. Sí, así le digo a mi esposo, gracias a Dios, le digo, nosotros vamos y regresamos, hacemos buenos días, buenas noches, iguales, buenas noches, buenas noches. Ah, ya se comunican. Sí, sí, así van, como le digo yo a Él, ahí está. Ahí sí que todo volvió a su normalidad, va a ser eso. Y es mejor. Lo que uno no debe de hacer es huir de los problemas, porque, los problemas van a donde usted vaya. Sí. Entonces, uno, como buena persona, tiene que aprender a enfrentarlos y buscarles la solución. No buscarle más problemas al problema. Ajá. No, y como dice, pues, que todo ser cristiano anda una personita por ahí que siempre quiere verlo a uno así abajo, guardar en problemas y todo eso. Sí. Pero ahí sí que hay otro más poderoso que lo levanta uno y... Más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Ahí sí, dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es, doña Maite. Ay, es que seguimos, tenemos que seguir luchando, porque así es la vida, hay que seguir luchando y pedirle a Dios, va. Que Él nos ayude, porque solo Él nos puede ayudar, pues, después del problema que hubo y todo, pues, ya gracias a Dios, pues, ya hay otro fondo para su casa. Gracias a Dios. Es una bendición. Es una bendición. Yo sabe por qué lo hizo, va. Así es. Es que los planes de Dios son perfectos. Y Dios manda las cosas cuando Él siente que es el momento. Ajá. Ajá. Entonces, qué bien de que no hubo para una, pero se recaudó para la otra. Sí, ahí sí que en total fue la misma bendición, va. Sí, al final no todo está perdido. Sí, al final no todo está perdido, como le decía yo, va, que al final del camino siempre hay una ruchita que nos alumbra, ¿verdad? Y, pues, son las bendiciones de Dios que nos salieron. Sí, así es. Así es, doña Maite. Gracias a Dios. Ya hay un nuevo fondo para su casa. Primero Dios, por fe, la casa ya va a estar hecha y sí que sigamos siempre adelante, va. Siempre. Yo, pues, siempre le he admirado a usted, porque usted es una persona que cuando nosotros miramos, pues, usted siempre refleja alegría, tranquilidad y todo eso. Sí, sí. Es muy importante. Eso en la vida de uno, vivir tranquilo. Sí, así le digo a mi esposa. Ahorita estamos sacando agua, como pusimos el pozo y... Le compramos cubeta y lazo y... Gracias a Dios, pues, Dios nunca nos desampara. Ahora, ahí estamos ahorita sacando agua del pozo. Nos cuesta un poco, pero ahí... Sí, se puede. Él me deja sacar mi agua, porque... Me da algo de miedo que la tapadera no la aguanto yo quitar. Sí, tan pesada. Sí. Ah, no, sí, es que eso sí, peligroso. Sí. Él me deja sacar mi agua y... Y eso nomás utilizo yo aquí, todo el día. Y cuando es viernes de la noche, me vuelve a sacar más agua. ¿Qué importancia va a... Cómo se apoyan ustedes? Ajá. Me dice él que no aguanto, yo no aguanto quitar la tapadera. Tal vez quitarla yo y mi niño aguantamos, pero al subirla para arriba no... O que les pueda caer en los pies al modelo. Ajá, le quiero al pie a uno. Entonces, a lo mejor... No, ahí está. No, le voy a dejar el... Él me deja sacar mi agua. Sí, pues, lo bueno es de que se solucionaron los problemas y, pues... Ya están ahí nuevamente como antes, como que nada hubiera pasado. Ajá. Como usted dijo, la confianza ya no es la misma, tal vez. Pero, ya no hay problemas. Ya no hay problemas. Y, pues, lo bueno es de que el dinero que era para la moto, pues... Se fue a fondos de la casa. No completo, pero una parte se fue... La mayor parte. La mayor parte se fue para los fondos de su casa. Sí, la mayor parte. Pues, ahí está. Es una gran bendición y... Yo le agradezco mucho a la suscriptora, ¿verdad? Que donó ese dinero para mi casa, ¿verdad? Y sí que... Que Dios se lo multiplique a ella también, ¿verdad? En salud y... Y, pues... Y que Dios me la cuide siempre. Porque es un... Un gran adelanto para mi casa, va ahí. Hay igual a los suscriptores, pues, que me han apoyado. De igual manera, que Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Y que Dios me los cuide y me los guarde siempre. A cada uno también de ellos. Bueno, entonces nosotros vamos a ir dejando este videíto por acá. Y nos vemos en un video más. Felicidades. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!